El presentador del tiempo se llama de nombre Aitor y de apellido Menta ¡Aitor Menta! ¡Es verdad! ¡Qué gracioso! Pues queridos anime fans, se acerca el invierno y con él las nevadas y el frío Abríguense bien para los próximos días ¡Jo! ¡Qué rollazo! Con lo guay que es el verano El calorcito en la playa, con una tumbona y un refresco riquísimo Tomando el sol y escuchando las olas del mar ¡Ay, eso sí que es vida! Pues a mí me gusta más el invierno Los muñecos de nieve, los regalos, los villancicos Navidad, Navidad, dulce Navidad Y decorarlo todo con adornos navideños ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¿Y si compramos adornos navideños para decorar tu casita de cartón? ¡Es buena idea, eh! ¡Sí! ¡Me encanta la idea! ¡La casita de cartón para perros navideña! ¡Qué guay! ¡Pues voy ahora mismo a comprar! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Azumadox! ¡Estoy aquí! ¡He comprado un montón de cosas para adornar tu casa Dasha! ¡De verdad! ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Guau! ¡Cuántos adornos navideños! ¡Son súper chulos! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no decoro mi casita de cartón yo sola? ¡Y te doy una sorpresa! Así cuando la veas me podrás dar una nota según si te gusta mucho o no te gusta nada ¿Vale? ¡Me encanta la idea! ¡Pues cuando lo tengas listo llámame! ¡Hasta luego! ¡No puedo esperar más! ¡Vamos a empezar a decorar! ¡Esto por aquí! ¡Y esto aquí queda súper bien! ¡Sí, sí! ¡Definitivamente esto va aquí! ¡Y con esto acabé! ¡Guau! ¡Voy a avisar a mi papi! ¡Papi! ¡Ya puedes pasar! ¡Ya he terminado! ¡A ver! ¡Guau! ¡Es alucinante! ¡Cuánto colorido! ¡Ha quedado genial! ¡Súper navideño! ¡Guau! 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 ¡Pues mi nota es... ¡Un diez! ¡Te ha quedado perfecto! ¿Y vosotros animafans? ¿Qué nota le ponéis a mi casita? ¡Dejádmelo en los comentarios! ¡Gracias! ¡Que me quedo atascado! Quería ver la decoración navideña de dentro, pero ahora no pudo salir. ¡Ayuda! ¡Otra vez! ¡Empuja, papi! ¡Empuja! ¡Ay! ¡Te has quedado bien atascado, eh!